¡Nada de psicología barrera! ¡Ese dispositivo ayuda a eliminar las esporas cercanas! ¡Y ya! ¡Espora eliminada con éxito! ¡Me alegra que está en el canal! ¡Encanta! ¡Nada de psicología! ¡No se puede saber! ¡Estamos bien! ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Suscríbete! 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 Estoy ahi, que ya me dio mucho asco Marque a uno de los mas mas generales del pool Se busca vivo o muerto Bueno, mejor muerto Veo que el objetivo esta en su area Manténganse atentos Miren Miren ¡Estoy cargando! Mi equipo irá por la muestra. Fue un placer hacer negocio, soldado. Poder total. Parece que consiguieron lo necesario. E incluso un poco más. Contrato de cazarrecom... ¡Cambiando cargador! Cambiando de posición. Potenciadora marcada. ¡Cambiando! ¡Recargando! ¡Oh! ¡No! 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 Allí barrera, me sería útil una muestra biológica de ese alborotador horrible que marqué ¿Entendido? ¿Me harías un favor, colega? Busca más gasolinerías y mientras tú llenas tu tanque Yo investigaré dónde puedo llenar el... ¡Mierda! Me olvidé de pedirte los letes de sol ¡Cambiando cargador! Tenemos un objetivo de alto valor aquí Se acercan al VIP Solo déjenme suficiente para tener una muestra útil ¡Apalo yo! ¡Apalo yo! Así como se deben acabar y empacar ¡Vamos! ¡Apalo yo! ¡No, no! ¡Dejen esa muestra para mi equipo! ¡No, no, no! ¡Dejen esa muestra para mi equipo! Ellos tienen mejor estómago que yo Tomaré la tableta con racha de bajas ¡Recargando! ¡Veo un contrato de entrega de carga! ¡Veo un contrato de entrega! ¡Veo un contrato de entrega! ¡Cambiando cargador! ¡Secuestren su cargamento! ¡Quiero esas armas de término sin pagar un centavo! ¡Jágrame! He visto los tácticos que quiero detergir con toda la carrera impidiendo que lo roben. ¡Vámonos! ¡Gachos sinks, twin! No quiero estresarte, pero los mercenarios solicitaron un maldito helicóptero. ¡Muerto neutralizado! Espero la entrega en el sitio de recolección. Es hora de llevarla a casa. ¡Gachos sinks! ¡Estoy recargando! ¡Hipo juteo, Maxiren! ¡Gachos sinks! ¡Gachos sinks! ¡Gachos sinks! Tengo el estómago revuelto y eso no es una buena señal Estemos alerta, este lugar huele a peligro La información sugiere que hay una enorme cantidad de armas en el área Las tiro para nuestro arsenal Se ocultarán para proteger este ánimo Litos para un tiroteo Vienen caminantes lentos hacia aquí Equipo de asalto, disparemos a sus cabezas ¡Suscríbete! ¡Cambiando cargador! ¡Matea al no muerto! ¡Estoy recargando! Lo que encuentres es tuyo ¡Recargando! ¡Hay un contrato de purga de éter! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una amenaza alfa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llamando a apoyo aéreo! ¡Potenciadora marcada! ¡Gracias! ¡Gracias! El Dr. Barrera estará muy decepcionado a equipo de asalto. ¡Hoy lo tendré que consolar por horas! ¡Me deben una! ¡Gracias! ¡Gracias! Estación de suministros, ¡acá! ¡Estoy recargando! ¡Aplausos ¡Suscríbete! 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 El DNF destruirá estos cristales. Hay que vigilarlo mientras actúa. No es tiempo de cátedras, Barrera. Aquí vienen los cadáveres. ¡Suscríbete! 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 ¡Contrato de escolta de BLE! Comandante, ¿recuerdas el informe de las muestras del VIP que querías? Bien. Tiemblan. Creo que responden a pulsos de energía atmosférica. Entendido. Voy hacia el contrato. ¡Suscríbete! ¡Desdeja que se lea a sugerir! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 Defendamos el vehículo de limpieza de Ether mientras hace lo suyo Le toca a Barreras Ay, Dios, estoy sudando ¿Ustedes también? Ah, ahí está bien Ya va a ser vele Dispósito de volumen Se puede ir el arranque completado Con opciones Activa ¡En Bel� ¿Ena aspiradora robótica? ¡B coaching de Economía! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al mismo Chacruz! ¡D hola! ¡Sigue! ¡Suscríbete al mismo fazer ecapto! ¡Suscríbete! 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 ¡A otro borde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambiando cargador! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete! 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 Obtendremos algo útil Buen trabajo equipo No entiendo cargador Baja instantánea Vamos a aportar Hay algo valioso aquí Estoy recargando No entiendo cargador El equipo de Barrera No han podido reforzarse Enviamos al pelotón Con un inhibidor de éter Tras detectar una aberración ciclónica ¿No creería en la física al recedor? Concéntrate Barrera Ya habrá tiempo Una vez que eliminemos estas esporas Recuerden La longitud de onda del inhibidor Debe ser constante Y la interferencia no debe cancelarla Cuando... Barrera dice Que primero acerquemos al dispositivo Para destruir la espora Debí saber que llamaríamos la atención Los zombies van en camino Colegas Inhibes como nadie Espora inhibida Bueno, vamos a hacer ¿Qué pasa? Vamos a hacer Un adulthood ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no Toda ventaja es buena. Hay algo valioso aquí. Olvida lo que dije. Cambiando cargador. Hay algo valioso aquí. Hay algo valioso aquí. Hay algo valioso aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Y no hace falta que retiraran a su cuerpo de solo, ¿no? ¡Juntos dobles! ¡Eso, avanzaron! ¡Eso es un culo pesado aquí! ¡Cambiando cargador! Comandante Deathbolt, a equipo de asalto. Localicen y recuperen a la doctora Jansen, sin distracciones. Acercándome a la zona. Esperen para la reconexión. ¡Afirmativo! Comandante, todos los casilleros de laboratorio biológico están temblando. Creo que la tormenta está aquí. ¡Equipo, aventajar a la tormenta es la clave de esto! ¡Contrato de cazarrecompensas! Parece que van a encender los extractores. ¡Tenemos el tiempo contado! ¡Vamos! Los hombres de términos son como ganados, y llegó la hora de sacrificarlos. ¡Aquí está este mes! ¡Eso es lo que nos hace! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! Buen tiro, primera línea, un enemigo más a las brasas Los cuatro restantes se ven apetitados No se relajen todavía, aún no terminamos con esto ¡Suscríbete! 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 Tenemos que ser listos de equipos con pájaros y nada Todos los espectadores están desactivados Se acaban de hacer un día equipo de asalto Gracias a ustedes, Terminus tendrá que enfrentar compradores inconformes. ¡Estoy recargando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!